Vamos a elegir el sabor de Colombia esta Navidad. ¿Cómo no sentirnos felices con nuestras recetas tradicionales? Como el manjar blanco, como la natilla, como los ancochos, como el tamal. Así que esta Navidad vamos a consumir nuestros productos sabor de Colombia porque además de que nos hacen felices cuando nos los sirven en la mesa, vamos a estar ayudando a nuestros productores nacionales.